Denise, pues yo quiero llegar al Senado. El Movimiento Ciudadano me abrió a este espacio y quiero llegar al Senado para impulsar esta agenda. Tú me conoces, hemos luchado juntas por la agenda para mayor igualdad entre mujeres y hombres, fortalecimiento del Estado laico y para que de verdad en este país renunciemos al sexismo, a la homofobia, a la discriminación. Esa es mi agenda, es la primera vez que iré al legislativo y pues ese es mi compromiso. Tú lo sabes y te agradezco muchísimo esta plática. Yo soy Denise Dresser, apoyo a Patricia Mercado, candidata por Movimiento Ciudadano al Senado. En esta coyuntura en la cual nuestros derechos están en juego y hay una posible regresión, es importante fortalecer los derechos de las mujeres y las minorías, protegerlos y Patricia es garantía de ello. Yo por eso la apoyo.